Estas 22 personas que hoy ostentan el título de bachiller académico antes empuñaban fusiles y armamento cuando eran guerrilleros de las FARC. El compromiso del acuerdo de paz con esa exguerrilla ha surtido efecto. La reincorporación avanza y ya son 733 los desmovilizados que lograron este título gracias a la Agencia de Normalización y Reincorporación y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es el caso de Diana Marcela Londoño, quien desde niña ingresó a la guerrilla de las FARC en el Baupés. Ingresé por allá a los 13 años y duré 18 años en la guerrilla. Ya está. Ahorita tengo 34 años. Dice ella que la oportunidad de estudiar ahora en la vida civil le abrirá muchas puertas. Y pues a mí siempre me ha gustado estudiar, inclusive por allá yo estudiaba tarde, la noche, bajo la cobija. Hechos como estos en la implementación del Acuerdo de Paz dan la razón a quienes luchan porque en Colombia se acaba el conflicto armado.